¡Vamos! ¡Vamos, hermana! ¡Esto vale con el diente! ¡Vamos, hermana! ¡Agujas, pirujas! ¡Aquilarle de niño! ¡Este niño vivo! ¡Nos desbloquearemos el cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Hola, chicos! ¡Qué es lo que os espero! ¡Espero que os hayáis perdido! ¡Necesito un sitio para... ¡Ahora! ¡Sí! ¡Tenéis que escuchar a mi historia! ¡Estáis preparados! ¡Sí! ¡No hay de nada! ¡Es que estáis juntos! ¡Sí! ¡Eres la chucha! ¡Os voy a contar una historia! ¡Qué bruja! ¡Eres la chucha! ¡Eres la chucha! ¡Eres la chucha! ¡Vamos! ¡Vamos! sus promesiones antes que sean devoradas por las llamas. Comisadas bajo el hechizo de la luna llena, ella se aseside en la tercera. ¿Mujer? Muchas mujeres acudieron a ella pidiendo ayuda milagrosa. ¡No! Sí, sí, sí! ¡Venga! 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 ¿Es tan lento? ¡Venga! ¡Venga! ¿Aah! ¿Qué tal? ¡Por su poderoso, único, todo! 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 ¡Por su poderoso, único, todo!